Fue el Señor quien te hizo así, pura como luz de primavera, Dios en persona te dio su verdad, tu Señor te quiso así, fue la libertad tu compañera, y fue tu cuna la humildad, hoy tu secreto María, yo vengo a cantar, y en el mar de tu alegría, quiero navegar, y si lograra que el mundo, quisiera escuchar, tus maravillas María, me iría a contar, el Señor te hizo mujer, y en tu corazón sembró ternura, y en él nacieron mil frutos de paz, en tus manos el Señor, puso el renacer de la esperanza, y el resplandor de la humildad, hoy tu secreto María, yo vengo a cantar, y en el mar de tu alegría, quiero navegar, y si lograra que el mundo, quisiera escuchar, tus maravillas María, le iría a contar, 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 Me iría contar